Bueno, empezamos. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, la convocatoria de última hora para estar con ustedes. Pero es un tema que tenemos que tocar, que es un tema que nos está afectando muchísimo. En este momento nos encontramos con la presencia. Y como mencionamos, está con nosotros aquí en Álvarez de la Asociación de Desarrollo Humano y Sexualidad. Están unas amiguitas que son pacientes de cáncer de mama y algunas también que son sobrevivientes o que están viviendo en gran reproche de lo que está pasando. La situación que estamos pasando actualmente es que todo es COVID. Se cree que todo es COVID. Se dejó de mencionar el tema del cáncer y el tema del cáncer siguió. El cáncer no está en cuarentena, el cáncer no espera. ¿Qué está pasando? Están reagendando continuamente las citas en el sector salud. y seguro social que dependen a nivel federal del presidente de la república. Como ustedes saben, reportó presupuesto o quitó presupuesto. Entonces, ¿qué está pasando? Vean que tenemos en lista de espera 80, más o menos, me dediqué a hacer como una encuesta a lo que me pueden dar, la información que me pueden dar. Tenemos más de 80 amiguitas con cáncer que están reagendando y nos están operando. Este cáncer está avanzando y puede pasar como en mi situación, que tuve que esperar dos años para que me diagnosticaran con cáncer. Al esperar dos años, el cáncer avanzó en mí. De ahí surgió lo de la, primero mi papá con cáncer de páncreas, después fui yo. Por eso surgió la asociación. Fui diagnosticada con cáncer de mamá, pero al esperar dos años en el tratamiento, el cáncer avanzó, hizo metástasis en mi cuerpo. Y eso es lo que nos, la inquietud que nos unió a todos para estar aquí, para hacer visible lo que está pasando. Tenemos ya desde que fue el inicio de esta contingencia, de esta pandemia, que se están reagendando, se están reagendando, se quitaron consultas de especialidades y qué es lo que va a pasar, que esas enfermedades van a avanzar. Esos tipos de cáncer que pudieron ser tratables, que en el mes del cáncer, y lo mencionamos mucho, cuando el cáncer se detecta a tiempo, puede ser curable. En estos momentos, no sabemos en qué etapa pueden estar algunas amiguitas que se retiran y no se acercan a nosotros. Las que se han acercado a nosotras, pues se han tratado de manera particular, cirugía de manera particular, y ninguna amiguita se ha contactado de COVID. Han salido adelante, pero han sido por sus propios medios, o apoyos que buscamos con los diputados, con el intercacio también en la residencia, y un tanto por ciento que nos han dado de apoyo. Con eso han salido adelante, colectas, como en el caso de María, que está haciendo rifas y muchas cosas. Es de la manera que se ha salido. Básicamente, lo que estamos pidiendo es que se nos brinde, así como se asignaron hospitales que son COVID y que fueron por convenio, estamos solicitando que nos asignen a algún hospital donde se lleven a cabo esas cirugías y no se sigan reajentando. No es este problema de los médicos, ellos siguen en orden de lo que ponen, pues de arriba del Poderino Federal de López Obrador, pero de alguna manera que nos escuchen y que se ponga un hospital donde se brinde esas cirugías, que nos realicen esas cirugías, que se sigan haciendo las mastografías también. Nos le comentaron que en enero, en febrero, puede reanudarse las mastografías sin costo. Nosotros nos seguimos moviendo de manera particular, buscando apoyo de los diputados. Somos muy afortunados en Iracuato, yo lo mencionaba mucho en el movimiento contra el cáncer, contra el que representamos a Guanajuato, porque aquí nos brindan muchísimo apoyo a los diputados. Pagándonos las mastografías, tuvimos directos también a las 100 mastografías, de Lela y Murillo también tuvimos ese apoyo. Para consultas igual, para cirugías también nos han dado apoyos, pero no podemos abarcar a todas las personas que son diagnosticadas, que muchas reciben el diagnóstico y se retiran a su localidad. Eso nos encontrábamos cuando hacíamos las decadas de DIR, de que íbamos a comunidades, les agregábamos mastografías. Por ejemplo, en la romería, llegamos a generar 200 mastografías y darles seguimiento a las amiguitas que se vean positivas. Ahora, en este momento, no hay nada de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué se va a reflejar? Que vamos a tener muchas muertes, que vamos a tener a muchas amiguitas que estaban en el momento justo para atenderse, y su cáncer va a pasar. Entonces, traemos algunos testimonios de amiguitas aquí de lo que están pasando. Si me permiten, voy a pasarle el micrófono. ¿Quién se diría? Seguro 80, ¿verdad? Según la encuesta que yo realicé, lo que me pudieron compartir, porque ya saben, ustedes son médicos y enfermeras, personal del Seguro Social y del Issste, pues pueden ser sancionados por dar información. Entonces, yo estuve indagando, preguntando, lo que nos dimos cuenta. 80 pacientes, más o menos. ¿De qué edad es? Se ha reagendado, que no hay consulta de especialidades, que no hay mastografías, hasta nuevo aviso, porque lo que nos mencionan es porque es COVID la clínica. Tiene razón, hay que cuidarnos. Sobre todo, en mi caso, también, que soy paciente de cáncer, y soy vulnerable al contagio, puede ser mortal en mi caso. Pero es la petición que estamos haciendo. Se traemos la queja y traemos las otras. ¿Las 80 de qué edad son? Ese es otro tema también, que en pronóstico son de 40 años para arriba. A nosotros, ir a empresas, hemos encontrado muchas amiguitas de menores de 40 años. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es que se les realiza primero el ultrasonido, luego se les realiza la mastografía, y ya son diagnosticados. Es al contrario. ¿La petición no me hace es a gobierno federal o gobierno del Estado también? Es gobierno federal. Esto es de gobierno federal. Esta disposición viene de gobierno federal, de López Obrador, que quitó todo el apoyo. Entonces, no hay para medicamentos, no hay para muchas cosas. Dicen que sí hay, pero vienen amiguitas y nos dan otros datos. Así como lo menciona él, nos dan otros datos. ¿Únicamente mujeres y las secretarias o mujeres? Tenemos hombres con cáncer de mano. ¿Hombros? También tenemos hombres con cáncer de mama. ¿Y el tema de los niños, qué tipo de cáncer? Leucemias, principalmente son leucemias. ¿Me informas? Sí, sí. Pero principalmente, generalmente, es lo que se menciona, los niños leucemias. Pero de actividad de ahí, por ejemplo, yo compartí, yo todos los días comparto en mi página, la es Miranda. Pueden ahí checar, información del movimiento nacional, y son muchísimos tipos de cáncer. Nos han hablado de 6,000 tipos de cáncer, porque como yo en la ciudad tengo cáncer, pero a mí me fue bien, porque no te fue igual que a mí. Porque son diferentes, es como las huellas de nuestros dedos. Cada mujer desarrolló un tipo de cáncer diferente, evoluciona diferente. Entonces, se trata de unificar, al aplicar las quimioterapias, la fórmula, para el tipo, yo les pido eso, que pidan el nombre y el apellido del tipo de cáncer que tienes. ¿En qué estadio estás? Sin ser médico, sin meterme en prácticas de doctores. Pero tenemos que saber, ¿verdad? Es muy importante, Marcela también es compañerita de la asociación y es también sobreviviente de cáncer. Tenemos que saber siempre el nombre y el apellido del cáncer que tenemos. Pero, por favor, para que me des el testimonio, también es una de las pacientitas reaccionadas desde hace dos años. Buenas tardes, mi nombre es María Jesús Araujo Moreno y yo voy a responder mi caso. Lo que yo tengo se llama mioma, torsis, quística. Tengo aproximadamente dos años y medio esperando que se me atienda la seguridad social y yo creo que no es justo que solamente nos traigan mando vueltas. Lo único que se me está dando a mí es hierro y acero fórico. Esto ha venido provocando el tumor que yo tengo, este, más grande ya. y yo creo que el seguro social se debe de ser responsable de la cirugía que necesito. Porque como derechohabientes tenemos derecho. Ahorita yo necesito una cirugía de emergencia ya. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Frías, yo soy paciente de cáncer con él. Hace siete años me padecí y me han continuado en el periodo de gestor. Pero yo vengo a hablar, soy la voz de una amiga casi hermana de nosotros que también pertenece a la formación, a la cual me tocó me tocó vivir con ella en los últimos momentos de su vida, en la etapa terminal y desafortunadamente no tuvo la atención médica que ella necesitaba por parte del seguro social, sus medicamentos oncológicos de tipo terminal, todo lo que es la parte de la clínica del dolor. Entonces, padeció lo indecido. De verdad, fue una situación terrible y soy su voz, así como quiero, también ser la voz de muchas que no lo hablan, que no lo dicen, que están sufriendo y que van a sufrir porque la muerte por cáncer es terrible. Para su familia también, que eran marcados que por vida. También, soy la voz de mi hijo porque mi hijo tiene dos accesos en un hospital, ¿no? Y en ese hospital le dijeron que no había cirugías, que si podía entrar como en consecuencia de dolor a ver quién lo operaba. Supongo que puede ser el intendente o algún practicante, no sé, que tenía ases a la atención médica ahorita en el seguro social. Y tenemos un derecho constitucional que nos protege, un derecho a la salud por el cual debemos de luchar. Gracias. Buenas tardes. Mire, el hecho de estar aquí en la rueda de prensa precisamente es porque como ciudadanos y ciudadanas tenemos necesidades las cuales deben de ser atendidas por el INSS y el ISTE ya que son de carácter federal. Sabemos que el licenciado López de alguna forma ha desaparecido algunos fondos catatrólgicos los cuales nos afectan primeramente pues a las mujeres con cáncer. Creo que es injusto ya que muchas compañeras compañeros más compañeras han estado falleciendo a causa del cáncer. En muchas de las ocasiones el INSS lo que dice es que porque es clínica COVID que por el COVID que por cuidarte por cuidar pero sabemos que también hay cáncer también hay otras enfermedades de las cuales tenemos que ser siendo atendidos. Aquí yo felicito mucho a Gladys y a las chicas que de alguna forma nos comparten sus testimonios. Hay muchas mujeres muchos ciudadanos y ciudadanas que no tienen el conocimiento a dónde pueden acudir con quién pueden acudir. Afortunadamente Marichoy Marcela Paula Mari tienen el conocimiento de Gladys Miranda con la cual pueden acudir al igual a toda la ciudadanía pueden acudir. El día de hoy hacemos el llamado en México al licenciado López al gobierno federal para que vea que somos vidas somos seres humanos tenemos derechos humanos ahorita estamos trabajando también en conjunto a esta rueda de prensa un amparo para amparar a nuestra compañera Marichoy la cual no está siendo atendida y la cual es urgente que se realice una cirugía hasta ahorita se le iba a apoyar a ella para que se hiciera el pago de su cirugía no se concretó su cirugía por algunas situaciones técnicas o económicas sin embargo estamos buscando la forma de apoyarla para que se haga su cirugía rápido entonces estamos trabajando en amparo hemos presentado algunas quejas de algunas compañeras que padecen cáncer de mama o cáncer en general estas quejas se han presentado a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional el amparo que estamos trabajando es para Marichoy y así como puede ser para Marichoy va a ser para mucho más mujeres que estén padeciendo esta enfermedad el licenciado López tiene que escuchar y tiene que entender que esto no es un juego la vida, la salud no es un juego es un derecho constitucional que ellos están negando hago un llamado también a las mujeres feministas que luchan y que pelean que por la violencia que por las asesinadas las violentadas claro que sí pero mujeres enfermas están siendo violentadas agredidas en su salud las cuales no tienen el respaldo por parte de las demás mujeres feministas hago un llamado también a estos movimientos feministas que tienen a ver las están matando en vida las están matando en vida que se me hace injusto que por parte del gobierno federal hagan esto sabemos que por parte de NIMS la obligación de ellos es brindar la atención sus rogadas y ellos no tuvieran la atención en las instalaciones y no lo están haciendo ella tiene que hacer un pago de una cirugía de 30 mil pesos lo cual le corresponde a NIMS pero sí muy bueno a NIMS para cobrarte tus cuotas quincenales o semanales eso sí lo hacen ¿verdad? porque nos dicen hay pandemia le vamos a descontar de esos pagos a todos los trabajadores no lo hacen y eso es parte del gobierno federal entonces yo sí hago ese llamado y vamos a seguir trabajando en quejas a seguir trabajando en amparos y vamos a seguir buscando la forma para que se reactiven ese fondo de gastos catastróficos los cuales se han quitado y al igual pues llamar a la federación para que de alguna forma vamos a seguir trabajando vamos a seguir luchando llegaremos hasta donde tenemos que llegar cabe mencionar que el gobierno del estado y el gobierno municipal han estado apoyando a las mujeres y aquí está Marichuy que no me deja mentir el apoyo primordial que ella tiene ahorita es por parte del municipio de Irapuato 15 mil pesos para que se opere a nosotros nos va a corresponder conseguir los votos 15 mil pesos entonces hay que ver quién nos está apoyando y quién no entonces hablo enérgicamente lo hago llamado a este licenciado al licenciado López para que voltee Irapuato que no nos esté castigando yo he platicado con algunas personas morenas y me dicen que la situación de ellos es que ellos van a apoyar a la gente que votaron por ellos a quien los puso adelante no señores si ellos están como servidores públicos para ver a todos y a todas votaste o no votaste por mí yo como el trabajador del gobierno tengo que ver a todo el mundo sin estigmatizar sin discriminar entonces Irapuato Guanajuato estamos siendo castigados por parte del gobierno federal y lo puedo decir abiertamente ¿quiénes son estas personas o estos funcionarios con los que hablaste de Morena? es una chica que está muy en Morena con Anita fue con la que platiqué y ella me dijo eso los regidores se deben a la gente la cual los apoyó para que ellos estuvieran ahí oigan hace tres años estaba el PRI Guanajuato era pan y él vio a ver a toda la gente por igual ahora ¿por qué Morena está discriminando a Guanajuato? a los ciudadanos yo sí he visto y lo he visualizado desde mi persona y yo creo que el trabajo que está realizando Ciudadano es algo que nos tiene muy incontentos ellos están todos los servidores públicos más los de su partido están para servir a toda la ciudadanía ¿cuántas quejas has presentado y desde qué tiempo se han presentado en derechos humanos? ese tema lo fue de Gladys ahorita nos lo comparten pero ahorita lo que sí es importante es que estamos trabajando un amparo les digo oye cuando lo tengamos lo vamos a presentar también abiertamente para dar seguimiento y agradecerles a ustedes como medios de comunicación eso no es una queja eso es una invitación tanto a medios de comunicación para que trabajemos en conjunto con Gladys con todas las organizaciones de la sociedad civil para que trabajemos en conjunto a final de cuentas no porque seas periodista estás exento a padecer algún tema o alguna enfermedad todos somos seres humanos seamos quien seamos la invitación es para que trabajemos en conjunto que echemos que trabajemos que busquemos una respuesta rápida y pronta a las necesidades que tenemos de mi parte es todo muchísimas gracias pues les hacemos la invitación pueden compartir mi número para poner las quejas ya tenemos varias amiguitas que no se presentaron en este momento porque pues están delicadas les comparto también que las cirugías se han estado continuamente nosotros desde el 12 de diciembre para acá porque ya también se estaban retirando el tiempo de espera para una cirugía el año pasado era de seis meses entonces como asociación estuvimos apoyando para esas cirugías o sea desde que empezó el cambio de gobierno empezó este problema de manera particular que estuvieron haciendo cirugías continuamos continuamos este año haciéndose cirugías de manera particular o sea no hemos parado nosotros por la pandemia por la cuarentena por el COVID no nos ha detenido el cáncer nos contiene el cáncer de verdad no espera entonces nosotros eso es lo que seguimos haciendo y es lo que seguimos pidiendo ese apoyo para continuar ¿cuántas quejas son las que han presentado desde qué tiempo y si hay alguna respuesta de ellas? mira todavía no tenemos respuesta en eso estamos pero somos un grupo más grande ahorita viene una muestra nada más de las amiguitas que están ¿cuántas quejas presentaron? ya son varias son como 25 quejas ¿desde cuánto tiempo los han presentado? tendrá como un mes y algo que estamos convocando porque estábamos encerrados también ¿en derechos humanos? ¿vale? ¿en derechos humanos? vamos a presentarlas en derechos humanos en el de con la mesa el de los médicos pues también eso ese nos falta y el de quejas y el amparo ¿o sea apenas los van a presentar o ya las presentaron? ya una ya se presentaron estamos esperando la respuesta ok bueno pues ustedes ya escucharon ahí a las sobrevivientes de cáncer por la exigencia que hace es el gobierno federal pues para que vuelte a ver a Irapuato y se les apoye a estas personas que con esta situación que han presentado bueno pues se les han postergado la operaciones sobre todo que tienen lo que han estado buscando desde hace más de dos años más información en la página de opiniónvajio.mx gracias muy buen día